Nunca te has seducido a la política, Kuki. Para que te inque Perlaza y de pronto... ¿Cómo es? ¿Para que te inque Perlaza? ¿Cómo vas a hacer? ¿Para que te inque Perlaza? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo? Yo no lo sé. ¿Qué pasó? Porque con la mente se creo que está hincando. ¿Qué pasó? No sé, seguro, pero siempre me gustaría algo así, pero sería el deporte, lo que uno siempre se dedicó, lo que uno siempre estuvo toda mi vida. Yo calculo que tengo conciencia siempre fue el fútbol, el fútbol. Una cosa así sí me gustaría incluirme, pero... Yo te preguntó cuando... Meterme, pero... ¿eh? Te preguntó de la política de colectiva, Nico. Sí, lógico, lógico, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿Fue lo que pasó? ¿La política o qué te inque? No, no sé lo que quiso decir, muchachos. Pero ahí respóndeme. Pero no sé por qué quiso decir eso, no entendí. Quiere decir como pincharme, como molestarme. Una cosa así, ¿no? Los voy a pinchar a todos. Los voy a pinchar a todos. Porque cuando yo... No, 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 no. Vamos a ponernos de frente, Nico. Ya vas a ver cómo. Vamos a ponernos de frente, Nico. Ya vas a ver cómo. Ya vas a ver cómo. Ya vas a ver cómo. Yo era político totalmente, ¿ya? Y aquí en el Ecuador estaba... Teníamos la dictadura militar y ya íbamos a las primeras elecciones democráticas y se elegían, pues, alcalde, prefecto y demás. Entonces, a mí me llamó un partido político, Pancho Huerta, a formar parte de su partido. Y en mi primera rueda de prensa yo dije lo siguiente, textualmente. Vengo del mundo del deporte y voy al mundo de la política con la misma aspiración de representar a mi provincia, a mi país. Y eso lo quiero hacer ahora desde la política. Representarlos y trabajar por ellos. Así que vengo del mundo del deporte y voy a la política. Tú, cuando eres deportista, tú te debes prácticamente a tu público, ¿verdad? Tú tienes que responderles a ellos. Tienes que ganar por ellos, ¿ya? Entonces, hay cierta similitud y eso fue lo que a mí... Por eso me llevaron a la política, porque yo era un deportista y después de la dictadura militar pocos nombres políticos sonaban. Entonces, los deportistas, los que tenían cierto nombre, bueno, por ahí me buscaron a mí y yo entré a la política. Entonces, yo sí creo que, primero creo que todo el mundo debería interesarse de alguna manera en política. Y ahora, con esto, pues me permitan con todo respeto y cariño, hincarlo un poquito. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? A ver, Kuki Juárez, candidato a alcalde. ¿Cómo le suena eso? Pasa varios años más. Y la sonrisa. Pasa varios años más. No, no, no te disgustó. No, no, no te disgustó. No, no, no te disgustó. No, no, no te disgustás nada más, pero... Pasa unos años. Tengo que involucrarme bien en ese camino, para que uno... Pero no, 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 no es... José Luis Perlaza a la prefectura. Mira tú, mira, mira qué papeleta ese, hermano. José Luis Perlaza lo hago como a mí, ministro. Creo, creo que le faltan más hincadas al Kuki para convencerlo. Más hincadas al Kuki. Ya está ahí, ya está. ¿Cómo es tu nieto? Más hincadas. Más hincadas. Más hincadas. No, fue un gesto feo que hizo. Eso lo tenían que borrar, eh. Con ese gesto hincar y... ¿Qué es eso? Cabezón, vos lo tenés que borrar, eso. ¿En serio dijiste eso? ¿Hizo así? Fue feo el gesto ese. Y se empezó a reír Nicolás, entonces me dijo... ¿Cómo no? Vamos a hablar bien. Oigan, lo hablamos mucho con Kuki, ¿no? Cuando el deportista o el jugador del fútbol generalmente llega a algún encargo político, de pronto no resiste la presión. Ya han existido casos, decía Kuki en algún momento que conversábamos aquello. Acostumbrado al aplauso, acostumbrado a la ovación, a las felicitaciones. En la política generalmente no es siempre así. En muchos casos al contrario. Mucha presión. O sea, no todos están acostumbrados a recibir ese tipo de... O ese estilo de vida. Ese tipo de trato, Kuki. A mí me está diciendo lo que hemos conversado. Muchas gracias. Bueno, yo lo que vi fue lo que pasó lamentablemente con Carlos Luis. Que viene una persona con tanto éxito en el deporte, que siempre fue ovacionado en el estadio, en la selección, a donde jugó, en Argentina, internacionalmente, siempre ovacionado. Y después, bueno, le gustó el tema de la política y él no viene de esa rama, de ese camino. Y de repente le caen todo encima. Yo pienso que ahí, pienso que él no está acostumbrado a eso y pienso que... Sucedió lo que pienso yo, ¿no? Lo que me imagino. Esto es personal, ¿eh? Yo lo que pienso yo que no aguanto esa presión que tuvo prácticamente casi de todo un país. Sí, yo diría que, a ver, yo diría que lo que sucedió fue una suerte de un accidente. Vamos a decir, el deportista tiene un accidente y le fue mal. Carlos Luis entró a la política y tuvo un accidente. Un traspié que lo golpeó muy fuerte. Lo golpeó demasiado fuerte en un momento difícil de pandemia, etcétera, etcétera. Que, este... No es que no lo pudo resistir, sino que se le vino todo encima, ¿no? Fue un... La oposición, la prensa, todo cayó con mucha fuerza y él no lo aguantó. No lo aguantó. A ese por tu menos. Lamentable porque, mira, te digo, un tipo con un carisma, una simpatía, pero de primera, de primera. Realmente el tipo tenía una atracción en las masas increíble. Increíble. Eso es lo que no le seduce a Iván. O le preocupa, de repente. No. De esas presiones, de... No, no, nada. No, simplemente no... No. No, no, nada. No, nada. No, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. Un poquito hablando del tema. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!